Música Recientemente, la revista Castilla y León Económica organizó una comida en colaboración con Caja Viva y el hotel Abadía Retuerta en la que se invitó a un pequeño grupo de empresarios y a los responsables políticos de la economía de Castilla y León. Durante el almuerzo todos coincidimos en que se aprecian signos de enfriamiento de la economía pero donde no nos poníamos de acuerdo era en la gravedad y velocidad de ese enfriamiento económico. Al final del debate, un empresario que había permanecido callado durante toda la comida nos dijo que estábamos todos equivocados y que la economía productiva avanzaba a buen ritmo durante este año. Sorprendidos, le preguntamos en qué basaba su argumento y nos contestó que él fabricaba palés y que durante este año estaba vendiendo más palés que nunca. Esos palés son utilizados para transportar mercancías por lo tanto, eso significaba que la demanda de productos estaba siendo muy alto durante todo el año. Sorprendidos ante este irrefutable argumento le dijimos que a partir de ahora cada vez que quisiéramos saber cómo evolucionaba la economía le íbamos a llamar al móvil en vez de preguntar a expertos y a gurús sobre la cosa económica.